En las efeméries internacionales, un día como hoy, en el año 1931, nace Mijael Gorbachev, ex presidente de la Unión Soviética y premio Nobel de la Paz. El 2 de marzo del año 31, nace el político y estadista russo Mijael Gorbachev, luego de asumir el cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev emprendió una serie de cambios denominados Perestroika y Glasnost, el primero dirigido a remover las anquilosadas estructuras burocráticas del régimen político comunista y el segundo destinado a una apertura en el acceso a la información pública, derribando los fantasmas de la censura previa. Así que un día como hoy, nació este político que tuvo la particularidad de estar en el cambio del mundo comunista a la democracia social, si se quiere, ¿no? Mijael Gorbachev es abogado y político y fue secretario general del Comité Central de Partido Comunista de la Unión Soviética desde el año 1985 hasta 1991. Luego fue jefe de Estado de la Unión Soviética desde los años 88 a 91, recibió el premio Nobel de la Paz, como les contaba, en el año 1990. ¡Cas weung-feung-feung! ¡Cas weung-feung! ¡Cas weung-feung! Gracias por ver el video.